¿Qué onda pandilla? ¿Cómo están? Nosotros estamos sufriendo en la oficina, un día más de oficina, ¿verdad Osito? Claro que sí compañeros, amigos, familia, pues aquí definitivamente, qué bonito trabajo, nuestro trabajo de campo, trabajo de oficina, pero pues vamos a seguir chameando para, porque si no nos sale para la papa, ¿eh? Pues te platico rápidamente pandilla, nosotros estábamos, o nos hablaron para hacer la gestión en unos trabajos en el municipio de Martínez de la Torre, en Veracruz, y pues qué chingazo, estamos a 10 minutos, poco menos, poco más, no, como 15, estamos a punto de llegar al bello Pueblito de Casitas, papá, puro Veracruz, solo Veracruz es bello, solo Veracruz es bello, cámara. Bueno, yo tengo una duda genuina, güey, mira, si las alfiendras no tienen chichis, güey, ¿des dónde sacan la leche? ¿Cómo es, bro? Torta de marido. ¿Cómo está? ¿Y otra vez? Ah, no importa, como llegamos a casitas y hacía mucho pinche calor, estamos como a 30 grados, aproximadamente, más o menos, se me ocurrió pedir una carne tan pequeña, pero como estamos acostumbrados a lo poquitero, poco amor, poco cariño, poco, jajaja, tan pequeña, y ve nomás lo que trajeron, güey, ah, nomás, jajaja, pero bueno, la tan pequeña como tal está, jajaja, pero bueno, viene, viene con un chiquito, es uno de cosas, güey, otra cosa que quería que vieras, porque somos chilangos, chinga, me vale más, somos chilangos. No, yo soy mexiquense, perdón, soy mexiquense, jajaja, 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 bueno ya, bueno ya, aquí nuestro querido compañero de travesía hacia el biólogo Sergio Torres pidió una torta, chilangamente pensando que va a ser una torta, y mira lo que trajeron, una torta de mariscos, jajaja, como tortilla de huevo, como tortilla de huevo, pero aquí le llaman torta, que es de mariscos, sí, de mariscos, pues bueno, no sé, güey, si se va a llenar con eso, yo, yo sí le voy a entrar, ahora nos vemos al ratito, porque no quiero que veas, el Sergio le está dando al huachinango, sí, no que ibas a trabajar, está bien muy bien, no, mira, jálate para acá, jálate para acá, para que veas lo que se pidió el osito también, porque ese pinche oso es retragón, güey, ya sabes cómo soy, ¿para qué me invitas? ¿Qué es eso, güey? Es un platillo, como podrán observar, con camarón, este, pulpo, caracol también, también tenía incluido caracol, no recuerdo el nombre del platillo, pero se ve, se ve bien, oye, ese pescado verde, qué es, güey, es una especie endémica, exactamente, a pruébalo, va, pasó la prueba, prueba superada, ¿sabes que casi yo no le entro al marisco, güey, ni al pescado, pero pues dicen que está chido el, el, el huachinango, vamos, mira, papá, nada más le entras al puro marisco humano, está frío, güey, o sea, así se sirve, ¿vea? Está muy chido, cámara, eso no te estoy grabando, te estoy evidenciando, güey, porque pinche eso se trago, se va a tragar un, un, este, espagueti a la marinera, güey, y todavía el cabrón, como si no le hiciera falta, dale, échale. Está adentro. Sí, sí sabe, espagueti a la marinera. Pido paz. Sí, ¿ya? ¿Ya de plano? No, mami. ¡Uf! ¡Ay, bebé! Ve nomás. ¡Ya! De hecho, si tú no se, se tragó todo el pulpo, el camarón, pero no se comió el jitomate, ándale, mijo, su ensaladita. No, ya, 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 chido, falta el postre, todavía. Falta el postre pero yo, por hoy pandilla ya quede chido, ya un rato te doy mis, mis impresiones de la comida pero, ya te digo. En el mar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más Aquí es donde desemboca la banana Y a ti cuando vienes a la playa que te gusta la lancha o la banana? Ya llegamos a casitas en el Golfo de México, que no es el Golfo del Oso, es otra cosa Y bueno pues era una parada obligada para llegar a Teco Hace rato viste la comida, mira era más aparatosa que otra cosa En realidad si es todo chida pero no es algo así que me gustaría volver a repetir Entonces yo creo que nos vamos a ir a Teco, a ver si quieres acompañarme Esto está chido, esto es casitas, esto es el 15 de septiembre, un chingo de calor, 30 grados Y vamos a sufrir porque hoy es un día más en la oficina Estamos más o menos a 4 horas, 4 orejitas y media Estamos ya en Costa Esmeralda, estamos a 50 minutos de Tecolutla Y hoy vamos a inaugurar una nueva sección en el canal de amigos, canal de confianza Y esto se llama la huella naca de bala A mi me vale verga lo que tu hagas dice Para mi eres un chamaco cagón Y sabes que vamos a nombrar algunas cosas que es demasiado naco Y naco número 1 Mira Traer mariconera a la playa, eso si es muy naco Algo naco, algo muy naco Es Más que traer tu playera del PRI Más que traerte tu playera de la COMEX a la playa y así meterte al agua Es ir a un lugar y comprarte la clásica playera de Una fila de palmeras Un mar de agua salada Una bola de huevones Y un calor de la chingada Y ya con el Inserte aquí el nombre de la playa donde haya ido Eso si es naquísimo Y lo peor es Llevarte esa playera el lunes Al trabajo Para que todos vean tu bronceado Y acá tu tirantito Y con esa playera así para que te pregunte Ay a donde fuiste carnal No, 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 no Espérate wey Esa nada es poesía pura papá Esa es poesía pura Claro, claro Eh, no, naco sería cortar tu pantalón de mezclilla Y meterte al mar Eso es muy naco Si no, oye Aparte no sabes nadar Esa madre pesa La mezclilla pesa un buen Y pues Para que unos buenos jeans Ay que lo rompe Hoy nomás esos cumbiones papá Y de esta palabra para el mundo Claro que así vamos a bailar un cumbión bien loco Naco papá es ponerte tu camisa del PRI wey Naco es cerrarte tu bocina Tu bocina wey Porque aquí nos están escuchando wey Ya, ya nos exhibiste A la playa Naco subirte a la banana wey Pero lo que si jamás jamás va a ser naco papá Y eso que me gustaría que siempre hicieras Naco es cerrarte tu hielera wey Del Oxxo wey A la playa wey Hola Pues que te puedo decir Pues yo vine a trabajar Pero como la playa estaba a 15 minutos Nos invitaron a comer Y echarnos una cerveza Pues ni modo que despreciarlo Naco carnal Y eso si debe de ser Una este Una premisa Siempre que vengas a la playa wey Y eso jamás va a ser naco Es traerte tu bolsa de basura carnal Precisamente Lo que nunca va a ser naco wey Es traerte tu bolsa de basura wey Y toda la basura que generes Llevarte el agua wey Al lugar donde le corresponde Eso si no es naco Así que pues bueno Vamos a seguir Vamos a seguir Continuando con esta bonita canción Y esta bonita melodía En la playa de cazones No, cierto Esto es casita Y esto es solo para ti Háganos papá Nel así Oblígame Yo Yo quería decir algo Pero que me encontré A la muñequita de A mi algo Saludos A pensar Porque van a pensar que no Pero si tengo madre Hola hijo Ahí está Ahí vamos a Tecolutla Ya habías visto videos anteriores Casi siempre hacemos video aquí wey Al primer video fue Acerca de Recoger basura El segundo es un jurel Y hoy venimos a hacer El videito De como celebra Tecolutla El 15 de septiembre El día del grito Porque somos mexicanos A lo mejor Nos quedamos al grito No lo sé Porque vamos a ir a pura vida wey Porque Hay que saludar a la bandita wey Del Evaristo wey Y a la bandita del Ese del Malawi Pero pues no podemos dejar de pasar La oportunidad de que Tecolutla wey Tecolutla wey Tecolutla Bueno vas a perdonar Los cabellos Pero hace mucho calor Está muy chido Todo Yo siempre tengo una teoría wey Que si te vas a portar mal Que sea lo más lejos posible De aquí Mira cuando era joven y bello Yo me iba al parque Te sosomo A trabajos de campo eh No me fui de pinta Hoy que ya estamos Pinche jodido El celoso Este Y hoy que ya estoy un poco Más grandecito Quise venirme de pinta Tecolutla Veracruz Pero Pero Siempre hay alguien que te observa Bueno me la va a pasar Porque usted tampoco fue a la escuela No yo si fue Es que Teplata Ay perdón por la cola de ratón eh Le tenía que dar clase el sábado Y me la vine a encontrar en Tecolutla Hola También se vino de pinta 810 En el pueblo de Dolores En Guanajuato Hoy Venimos Juntos En unión Y armonía A conmemorar Y recordar El inicio De nuestra independencia nacional Ya 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 A continuación, será lectura del acta solemne de la declaración de independencia Acta de Independencia del Imperio Mexicano pronunciada por su Junta Soberana congregada en la capital de él el 28 de septiembre de 1821 la nación mexicana que por 300 años ni ha tenido voluntad propia ni libre el uso de la voz sale hoy de la opresión en que ha Mexicanos, vivan los héroes que nos dieron patria y libertad ¡Viva! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva Morelos! ¡Viva! ¡Viva Doña Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Allende! ¡Viva! ¡Viva Aldama y Matamoros! ¡Viva! ¡Viva la Independencia Nacional! ¡Viva! ¡Viva la Unidad de los Mexicanos! ¡Viva! ¡Viva Veracruz! ¡Viva! ¡Viva el municipio de Trecolutla! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No! Este, pues ya vamos de regreso, me han hecho unos tacos, con el diosito, ya nos vamos, ya vimos que es, cosas que son muy nacas, cosas que no, como tomarse una foto, he de pedir paro, ya vimos como fue el grito, ya vemos como se la pasan aquí en Teco, y ya nos vamos, vamos de regreso a la capirucha, portense chido, portense bien, síganos en Facebook, Twitter, Instagram, donde sea, pero vamos a hacer ruido, tenemos una cita para octubre, así que ya sabes, hay el pinchoazo que ya está bien tolerado, que ya nos vamos porque hace mucho calor, tenemos 30 fabulosos grados, y... ¡Adiós!